Hola, soy PSChel en Twitch y Pirates Army en Youtube y estoy aquí para hablarte de World of Warships. World of Warships es un MMO gratuito donde usarás barcos de guerra para combatir con otros jugadores en una batalla naval. Dispones de varios mapas o escenarios con cambios climáticos y más de 500 barcos y 12 nacionalidades donde podrás elegir los tipos de barcos que más te gusten. Juegas solo o ayudado por amigos y pon bajo tu control barcos históricos de la talla del Bismarck o el Yamato, entre otros, para llevar a tu equipo a la victoria. Bueno, gráficos y gratis. ¡Anímate! Te espero en los mares peligrosos de World of Warships.